Continuamos con más de SNSUR Noticias en nuestra edición estelar y aquí está don Maynor Picado de la Policía de Tránsito para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los operativos de este cierre de año y el principio de 2017 donde las carreteras son puntos importantes, puntos neurálgicos que hay que ponerle mucha atención. Don Maynor, gracias por estar acá en SNSUR Noticias y cuéntenos primero cómo ha estado este cierre de año porque ya pasó la Navidad y es un tema también de ponerle mucho cuidado. Cuéntenos un poquito, bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Salud a todos los televidentes. Básicamente ya nos llena de reflexión el tema de que tuvimos la misma cantidad de muertes que el año pasado. Tuvimos cinco este año. Queríamos bajar esas cifras a cero, ¿verdad? No lo pudimos lograr. Tal vez necesitamos un poco más del apoyo de la ciudadanía para poderlo lograr. Nos quedan estos pocos días a finalizar el año. Esperamos de que nos llevemos luto, ¿verdad? Nuestras familias, la conciencia. Aquí los actores principales son los conductores, ¿verdad? En carretera, que son los que tienen que poner de su parte para poder salir adelante. A pesar de todo eso, básicamente, gracias a Dios hemos salido airosos con lo que es el tema de controles. Ha bajado un poco lo que es la incidencia, pero mantenemos igual a la expectativa de vigilancia, digamos, de lo que es lo que queda del año. Por ejemplo, 24, 25, ¿cómo estuvo? Tuvimos dos días normales. Gracias a Dios no se salieron de las expectativas. Las personas fueron prudentes a la conducción. Lo que llevamos de 25 acá, igualmente, nos mantenemos con lo normal de incidencia de cinco o seis accidentes de tránsito por día. Y, básicamente, el tema del alcohol sí ha sido factor. Hemos pasado ya, últimamente, los tres conductores por conducir bajo los efectos de licor en la modalidad, digamos, lo que es delito, ¿verdad? Hacer un llamado a la ciudadanía en esa parte, ¿verdad? Consume licor, por favor, no utilicen los vehículos, ya que se convierte en una arma que puede ser perjudicial tanto para ellos como para la gente que en su entorno circulen con ellos. Por ejemplo, usted me habla de temas que tienen que ver con el licor. ¿Qué otros aspectos dentro de esa normalidad de esos días de Navidad se están viviendo en las carreteras aquí del Cantón? Básicamente, el tema de denuncias por parte de vehículos mal estacionados, motocicletas, conductores sin casco. Básicamente, lo que hemos tenido como denuncias allí, mayormente han sido de esas. Para este cierre de año, ¿hay algún operativo especial? ¿Se van a mover más hacia el sector de la playa? Que mucha gente se pregunta ese tema. ¿Cómo lo están trabajando? Sí, básicamente, igual que todos los años, ¿verdad? Mantenemos controles. En este momento la circulación va a ser mayor o la mayoría de las personas van a dirigirse a lo que son las zonas costeras para disfrutar de lo que son las playas. Entonces, mantenemos controles en esas zonas, en esas rutas principales. No obstante, recordemos que acá, Pérez y León, tenemos, si bien es cierto, la ruta que va dominical. La ruta interamericana también cuenta con un fluido vehicular bastante significativo. De ahí que mantenemos controles de velocidad sobre esa ruta para que los conductores no se les olvide. El tema de la velocidad también, que es muy importante, ¿verdad?, para el tema de mortalidad. Y control de alcohol en la ruta principal, lo que es la ruta dominical. En comparación con el año pasado, ¿cómo ha estado hasta el momento? ¿Muy parejo o superior? Estamos parejos, estamos casi que igual. Hemos mermado poco, pero se mantiene igual el tema de incidencia. Mucha gente habla, por estos días y prácticamente durante todo el año, del asunto de las motos. Las famosas motos y los accidentes recurrentes en moto. ¿Cómo se trabaja en este fin de año también ese aspecto, Domaino? No solo el fin de año, hemos venido todo el año, ¿verdad?, trabajando, visitando distritos. Hemos quitado motos, han quitado muchas motocicletas. Se ve la alta incidencia de conductores que andan sin su licencia de conducir. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que técnicamente son personas no preparadas para conducir una motocicleta. Hemos visto incidentes con mortalidad por el tema de las motocicletas. Vemos cómo en los lugares se venden o se dan las motocicletas sin ningún tipo de discreciónabilidad. No hay un requisito que debería haber, como es el tema de tener una licencia. No se exigen a la hora de una venta. De ahí que cualquier persona puede comprar una motocicleta que tenga acceso. Esto es un problema porque, al final de cuentas, la motocicleta, recordemos que es la parte más vulnerable en la relación del tránsito vehicular, aparte del peatón, ¿verdad? Pero hablando entre vehículos, es una de las más vulnerables. Y que el, como dice el mensaje que dice el COSEBI, el chasis dos bozos. Es la persona la que va a golpear contra el vehículo, contra la baranda, contra el poste de luz o contra lo que sea. El conductor. Entonces, el conductor no hace conciencia a esa situación con lesiones graves. Y pareciera, don Maynor, que el tema radica mucho a lo interior del cantón, ¿verdad? Hablo de distritos, Platanares, Cajón, San Pedro, zonas donde se dan muy recurrentemente accidentes. Prácticamente todos los días hay algún reporte de accidentes en esos puntos. Sí, básicamente, y no solo en el cantón. Tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Lo vimos. De hecho, que parte de la campaña que tiene el Consejo de Seguridad Vial, a raíz de la estadística que estaban llevando, vieron la problemática que se estaba presentando. Aceptadamente, don Roy Rojas se encargó de proyectos, se empezó a ver esa problemática. Se empezó a atacar los factores o los cantones de alto riesgo donde estaban esas situaciones. Pero más del trabajo que podamos hacer es un tema de conciencia, ¿verdad? La ciudadanía, nada hacemos con campañas, nada hacemos con trabajar proyectos y demás. Si la ciudadanía, al final de cuentas, ese padre de familia que vea a ese hijo, o que le compre esa motocicleta a ese hijo para trasladarse a la escuela, al colegio, a trabajar y demás, y se hace de una forma que no debiera hacerse, mientras que mantengamos esos malos hábitos, yo calculo que no vamos a tener resultados muy favorables para lo que queda el año, o lo que vayamos a tener los próximos años, si no hacemos conciencia de esa realidad. Recapitulemos un poco, don Maynor, ¿qué no debe olvidar la persona que conduce cuando, por ejemplo, ahora que se va de vacaciones, que se va para la playa, se va para la montaña, ¿qué nunca debe olvidar el conductor? Básicamente, por parte de la Policía de Tránsito, lo que estaremos solicitando es la licencia de conducir, derecho de circulación, revisión técnica y título propiedad, esto para lo que son los documentos propios de que tiene que andar tanto el conductor como el vehículo, adicionalmente a eso se va a revisar el tema de extintores, triángulos, chaleco retroreflectivo, es importante recordar el tema de la gata, la refacción, el equipo correspondiente para hacer el cambio de la llanta, que el extintor no solamente es portarlo, sino que esté cargado, con respecto a la fecha de vencimiento igual, y básicamente el estado de la llanta es muy importante para el tema de las zonas rurales, o de zonas donde hay lluvias, todavía que mantenemos lluvias, en el Cantón hay una particularidad, tenemos verano, pero también es una verdad con lluvia, para el tema de que se adhiera bien la llanta al pavimento, entonces es importante el tema del grueso del taco de la llanta de los vehículos. ¿Podemos recordar algunas de las multas más importantes, don Maynor? Básicamente el tema, por ejemplo, en cuanto a lo que es el derecho de circulación, que sí tiene que estar cancelado, máximo que viene a principios de años, son multas que están actualmente en 51 mil colones, poco más, van a disminuir ya a partir del próximo año, hay disminuciones de hasta 3 mil colones, la mínima son como de 900, 500 colones, igualmente con lo que es la aportación del documento, revisión técnica, extintor, ya volvemos un poco más arriba con lo que es el tema de la velocidad, dependiendo de la velocidad pueden haber multas de 207 mil hasta 280 mil colones, igual con el tema de conducir bajo los efectos del licor, que ya son multas mayores a los 800 mil colones, y dependiendo del grado de alcohol, ya estamos hablando de un tema de delito, que sería detención de la persona. Una última, la gente a veces se mete a la playa con el carro, ¿eso tiene una multa? Eso lleva a una sanción, exactamente, hay una sanción para las personas que ingresan sus vehículos dentro de las playas, recordemos que las playas, por así decirlo, hay una zona que es para estacionar vehículos, y está la zona para las personas que quieren disfrutar, siempre hemos sido recalcados que no podemos combinar vehículos con personas, para eso está limitada a las playas, entonces solamente a esos lugares ingresarán vehículos, o personal capacitado, o personal policial, para hacer alguna investigación, o alguna situación, por ejemplo Cruz Roja, algún rescate, o playas donde existen las personas que rescatan, para ver el tema de las personas que están ahí en la playa, o en el mar, igualmente alguna unidad de fuerza pública, o tratamiento que tengan que ingresar a alguna situación, aparte de eso, sí, se recomienda, por favor, que los vehículos no ingresen, cuaraciclos, ni en ninguna situación, o motocicletas que puedan dañar, o golpear a alguna persona que está en la playa. Muchísimas gracias Don Maynor, por habernos acompañado, y ojalá que tengamos un cierre, y un inicio de año bastante tranquilo. Dios quiera que sí, y vuelvo a reiterar, un llamado a la ciudadanía, de conciencia, no llevemos dolor a nuestras familias, lamentablemente, duele decirlo, pero aprendamos del mal ajeno, y tratar de llevar esto en paz, como dicen, de la mejor manera, y es un beneficio para todos. Muchas gracias a Don Maynor Picado, de la Policía de Tránsito, nosotros continuamos con Por Tu Salud, aquí en SN Sur Noticias. ¡Gracias!